Un secarral, Ángel. Y todo por hacer. Me gusta. Se enfrentó a los poderosos. Mi proyecto es acabar con la sequía y con el hambre en una de las zonas más pobres del país. El mundo ya tuvo un salvador hace dos mil años. He dejado la orden, Ana. Luchó junto a los pobres. Vengo a pedirle más trigo. ¿Es todo el tren? Sí, todo el tren. Todos lo rechazaron. La India necesita a Indios que decidan su destino. Pero no pudieron doblegarlo. Porque la solidaridad fue su proyecto de vida. Vicente Ferrer. El jueves a las diez y media en La Uno.